Me han preguntado y conozco que se dicen cosas con respecto al jurado, me hablas. Mucho, obviamente, porque la verdad que estás pasando un gran momento. Si bien Los Ocho Escalones es un programa que viene siendo uno de los más importantes de Canal 13, digo, esta nueva temporada, nueva escenografía y nuevos jurados, te digo, te levanto el número. Sí, 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 por suerte viene andando bien. Es cierto que tiene mucho tiempo, pero vamos tratando de, es como el restyling a los autos cuando funcionan. Entonces, le mejoramos cosas y ahora también tenemos previsto algunos cambios hacia adelante. ¿Y por qué crees que llamó ahora la atención este cambio de jurado? Porque es algo que haces frecuentemente, no es algo que no sea común en el jurado. ¿Por la incorporación de Pampita y de Nicole? Me parece, Flor, que es justamente por el tipo de figuras, ¿no? Es como si vinieras vos al jurado, posiblemente se hablaría de ese asunto. Eso tienen las estrellas y la gente... También hay un morbo entre Nicole y Pampita. Sí, eso se dio, se habló mucho, realmente no sucedió ahí, yo lo dije, lo conté, que cuando las llamaron, porque teníamos que arreglar la agenda hacia adelante. Es más, primero no se las había llamado juntas, o sea, Nicole venía y como venía unos días, Pampita hacía los otros días, y después surgió la idea que vengan juntas y además para tener de algún modo más disponibilidad, porque mientras tanto también hay que organizar las grabaciones y un programa que se hace todos los días y que quiere tener figuras, entonces bueno, mezclar con las agendas... Sí, eso lo había contado la Tauro, Guido, lo que estás diciendo lo había contado la Tauro. Y porque la Tauro la tengo cerca, seguro me escucha cuando me escucha. Es eso porque la tengo en la radio. Claro, Guido, ya que estás, ¿vos te enojaste en algún momento con la señora Carmen Luz Barbieri? Porque faltaba mucho y por eso le hiciste rotar, porque eso... Acá el señor Pampito, hijo, no reconoció de Carmen, dice que está... Sí, Pampito la chusea a Carmen. Muy bien, Guido. Bien, Guido. Dió la tecla. Está bien igual, pero lo entiendo a Pampito porque Carmen también puede ser que genere ese tipo de humor de ida y vuelta en su programa, pero no estuve enojado. De algún modo el jurado rotaba de hecho en el programa. Ahora, cuando va pasando mucho tiempo, obviamente la idea mía y del equipo de producción, todo el equipo, es que, bueno, hayan nuevas figuras, pero no, Carmen terminó arreglando lo que sí. Creo que en un momento dijo, bueno, viste, lo de rotar, no sé si en un momento creo que no le gustó. Y cuando digo creo es porque lo dejo un poco también el margen para que ella lo cuente. Pero después lo terminó arreglando bien con nosotros, con la productora, así que, no, no, pero nunca me enojé. Ahora, vos también sos bravo, Guido, porque le llevaste a Polino. De verdad, no es que se... Claro, llevaste a Polino que ya una vez la dejó sin trabajo, Carmen. Esa es maldad. No, no, eso no sabía. Eso sé que no lo registrás, pero yo te lo marco, pero vos no lo registrás. No, pero una cosa que sí quiero aclarar, no, Carmen nunca se fue de golpe, ¿eh? Siempre avisó, yo no tuve, cosas que vengan los productores y me digan, che, Carmen no está. No, no, siempre avisó, no sé, las vacaciones o muchas veces tiene sus temas de salud, viste, como es Carmen que... Pero honestamente como... De golpe decís, uy, Dios, o sea, ¿qué pasó? Y entró al estudio y la veo en el jurado, espléndida. Pero honestamente, como conductor y como productor también del programa, ¿no te molesta esto de que por ahí vos contabas con una persona y de repente por más que te avise, desaparece? No, 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 lo entiendo que la mirada afuera sea esa, pero no porque justamente también cuando cambia la agenda aprovecho para rotar, es un tema de programa, también querés ver nuevos jurados y eso. ¿Y probar gente también, Guido? No, no, no es una cosa que complique, me parece que Carmen lo entiende bien esto, ¿eh? Sí, Carmen tenía, a ver, justo que vos decías que Carmen no quería rotar, el miedo de Carmen, esto me lo contó fuera de cámara, espero que no se enoje, era... No, pero nada grave, el miedo de Carmen era que quedara ante los periodistas y los programas que la rotaban porque ella no cumplía con su trabajo. De verdad, Carmen es como una nena en algún punto y todavía piensa que por ahí tiene que demostrar, entonces ella dice, no, van a pensar que yo soy una irresponsable, no me van a contratar nunca más porque van a creer que yo siempre falto o que no cumplo con mis laburos. ¿Ese era el verdadero miedo de Carmen? La cara de Guido. Bueno, me suena, no, 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 me suena verosímil, ¿eh? Porque Carmen es una de esas figuras que todavía, incluso con la magnitud que tiene, se toma el trabajo con cierto, vamos a ponerle temor, no sé si es la palabra más feliz, pero viste esos que nos ponemos nerviosos todavía. Claro, la responsabilidad. Antes de hacer cualquier cosa, me puede pasar a mí en esta nota por no querer pifiar o decir algo inconveniente. A los que nos sigue pasando eso también es porque nos gusta lo que hacemos y todo, o sea que me suena cierto que le pueda pasar, de todas maneras no es así. Carmen estuvo desde el principio en Escalones, yo armé el programa pensando muy en ella, del curado más fijo en cantidad de programas. Además, Carmen estuvo la mayor cantidad, o sea que si piensa así está equivocada. La verdad es que estoy muy agradecido con Carmen como trabaja en Escalones. Sí, y ella con vos sí se nota también, Maite. No, te quería preguntar, porque aprovechando este esquema un poco de rotación, ¿van a aparecer otros nombres? Así que nos van a sorprender. Sabemos, nosotros lo hablábamos el otro día acá fuera de aire, creo, que más allá del conductor que la gente ve, sos como un gran productor de televisión y estás siempre pensando cosas. ¿Tenés ya varios nombres que le dijiste a tu producción? Che, vayamos tanteando, aprovechemos este esquema para incorporar figuras. Bueno, sí, todo el tiempo estoy con eso. Sí, sí, estamos, el programa, estoy, bueno, que hay lista de nombres y gente posible. De hecho, hago esta nota para convocar a Florencia. ¡No! Sí, nunca hicimos nada. Ya lo tiré antes y nadie picó. Sí, sí, yo te tiré. Porque yo soy insistidor. Todos picamos, Guido. Sí, Guido. Muy bien, me gusta. Lo que pasa es que yo no soy de hacer muchas cosas juntas, Guido. Ya tengo hijos de 11 años, imagínate, televisión y dos mellizos, un montón. Viste, por el momento. Es verdad, es verdad, además está muy concentrada en intrusos, así que se entiende, se entiende. Pero igual me encantaría. Nunca trabajamos. Voy a llamar y digo, es así.